¿Qué es el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo? Este es el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo, el único organizado por un congreso nacional, el único totalmente gratuito, donde estamos haciendo un esfuerzo muy consistente en términos de democratizar el acceso a la información, a la ciencia, a la tecnología y al conocimiento. Y por eso hoy día estamos desplegados en 12 regiones del país. Queremos hacer una invitación, una invitación a ser protagonistas. Chile necesita más que nunca un proyecto colectivo de nación, un despertar temprano por la ciencia y entender básicamente que los recursos que se invierten en innovación no tienen que ser parte del chorreo que dé el desarrollo, sino por el contrario, lo que se invierte en innovación es la llave para acceder al mundo del desarrollo en forma cualitativa y cuantitativa. Es lo que nos permite efectivamente generar un cambio en el modelo de desarrollo. Chile debe dejar de ser un país meramente efectivista y debe entender que los procesos continuos de agregación de valor son claves para entender el país que queremos construir para los próximos 20, 30 años. Chile está cambiando. En el 2040, uno de cada dos nuevos chilenos va a tener a uno de sus padres extranjeros. Por tanto, va a cambiar la fisionomía del país. En el 2050, el 95% de la población chilena va a vivir en ciudades o macrozonas urbanas. Por tanto, va a haber un nuevo desplazamiento del campo a las ciudades en busca de oportunidades. Tercero, en el 2050, Chile va a tener la tercera energía más barata de la OCDE por el diseño de perspectivos en términos de la matriz energética. Y eso implica que vamos a ser un país exportador de energía a sistema interconectado del hemisferio sur y particularmente del subcontinente americano. Bueno, Chile, además, en el 2050, va a sufrir con la pérdida de la mitad de los empleos que hoy día conocemos. ¿Qué quiere decir esto? Que McKenzie habla de la pérdida de 3,7 millones de puestos de trabajo y se van a generar otros. Y esto implica la necesidad de tener capacidad de adaptarse por parte del modelo deductivo. Y por último, tenemos también que en el 2060, Chile va a ser el sexto país del mundo con mayor expectativa de vida. Esto va a también generar otro desafío en salud, de pasar de un modelo puramente curativo a un modelo preventivo, donde hay que evitar que las enfermedades crónicas no transmisibles no se transformen en pandemias, como los infartos cerebrovasculares, los infartos cardiovasculares, entre otros. Por eso el llamado es a construir la masa crítica necesaria para el proyecto colectivo de país que queremos construir para los próximos 20, 30 años. Y ese es el gran proceso que está realizando el Congreso del Futuro, en términos de bajar a cada una de las localidades, a cada uno de los territorios. Porque además la OCDE nos señala que no solamente la baja inversión en innovación es clave en términos de poder acceder al mundo del desarrollo, sino que además la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, pero fundamentalmente el despliegue y el desarrollo de los territorios. Y este es un tema, yo diría, de la mayor importancia, la descentralización, también tiene que ser la descentralización de la ciencia, la tecnología, la información y el conocimiento. Primero, debe ser una política de Estado. Chile tiene las mejores condiciones para explorar los cielos. Tiene cielos limpios, de los más limpios del mundo. Pero además en Chile se está generando uno de los procesos más interesantes. El primer centro astronómico subterráneo. Esto es del profesor DIP de la Universidad de Santa María. Y bien digo, bajo tierra para mirar los cielos, para terminar con la contaminación lumínica. El profesor DIP de la Universidad de Santa María está desarrollando. Y va a ser el primer centro observatorio astronómico bajo tierra del hemisferio sur. Eso habla de la capacidad que tiene nuestro país. Pero además tenemos la fosa más profunda del mundo, frente a las costas de Antofagasta, completamente inexplorada. Chile no tiene hoy día un inventario de la biodiversidad que existe en nuestros mares. Tenemos zonas protegidas que hemos trabajado. De hecho yo fui uno de los que le propuso el presidente Piñera la zona marina protegida en Rapa Nui. Y que en definitiva permitió, junto con el ex senador Horvath, y que permitió justamente avanzar en proteger nuestra biodiversidad. Tenemos el territorio antártico. Que el territorio antártico tiene también capacidad para los efectos de poder investigar parte también de las razones del origen del universo. Por tanto el llamado que hacemos es a invertir en innovación. Para eso se requiere pasar del 0,46% del PIB a lo menos al 1% del PIB en innovación. Y se equivoca el ministro de Ciencia cuando él dice que la inversión en innovación viene por chorreo del desarrollo económico. Al revés, es la inversión en innovación la que genera desarrollo. Es la inversión en conocimiento, en ciencia y tecnología lo que genera un cambio en el modelo de desarrollo del país. Por tanto, el llamado que yo quiero hacer al ministro de Ciencia es apostar al 1% del PIB. Que por de pronto es lo que invierte Argentina y Brasil. Que además Argentina está haciendo algo interesante. Argentina se está adelantando, ya que tiene también reservas de litio en términos de poner una meta para producir baterías de litio y para producir vehículos eléctricos. Mientras tanto Chile sigue cuestionando cómo se explota el litio. Es porque Chile no ha entendido la lección. Que el ciclo del salitre se repitió con el cobre y se va a repetir con el litio si no somos capaces de agregar valor. Procesos continuos de agregación de valor. Y ese es el gran salto que da nuestro país. Resolver los déficits que hay particularmente en científicos por habitante. Resolver los déficits que hay en relación con la despertar temprano en la ciencia y la curiosidad en los niños por la ciencia. Resolver los temas de inversión. Y ya avanzamos, y nosotros somos los padres, en nuestra Comisión de Desafíos del Futuro del Congreso Nacional, somos los padres del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y esperamos efectivamente que esa razón, esa implementación del Ministerio, que no solamente llegó ahora al Congreso Nacional y llegó a instalarse en la moneda, finalmente impolucre mayor inversión y mayor cuidado por esta materia. Por eso, el llamado es claro y concreto al presidente Piñera a entender que la inversión e innovación no viene por chorreo del desarrollo económico, sino por el contrario, es la inversión e innovación la que nos va a dar el futuro de desarrollo porque hay que cambiar el modelo de desarrollo del país. Tenemos además un premio nacional, chino, que está hablándonos sobre inteligencia artificial. Y pensemos además lo que está haciendo China. China está reeditando la ruta de la seda. ¿Qué significa esto? Significa la posibilidad de un comercio de 15 trillones de dólares. 15 trillones de dólares. Eso involucra necesariamente que los 66 países que son parte justamente del acuerdo de la franja y la ruta nos van a permitir efectivamente generar desarrollo. Por de pronto, 4 billones de dólares en inversión en puertos. Eso habla de un país que mira justamente el desarrollo, que es capaz justamente de entender que hay que poder engarzar con esta lógica de un cambio también, de un modelo donde había una visión única a un mundo donde hay visiones distintas, donde hay potencias distintas. Y hoy día que no solamente es bipolar hoy día el mundo, sino que el mundo hoy día tiene distintos ejes sobre los cuales Chile tiene que sacar oportunidades de desarrollo. Y por tanto, entender que no hay que poner todos los huevos, particularmente en nuestro comercio con Estados Unidos, sino que ser capaces efectivamente de mirar al Asia-Pacífico como el gran escenario de desarrollo futuro para Chile. Y donde el TPP-11 es una gran oportunidad, donde el acuerdo de la franja y la ruta es otra oportunidad. Hemos escrito cuatro libros sobre perspectiva. Semillas de futuro, voces para el Chile del 2030, que buscaba justamente soñar el país que queríamos construir para los próximos 20, 30 años. Estamos trabajando y publicamos también un libro sobre lineamientos futuros para los puertos estatales de nuestro país. Publicamos también otro libro sobre las reformas al Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo somos capaces de adaptarnos a los próximos 20 años. Estamos trabajando con el Colegio Ingeniero y con Gastón Liliér en el proyecto Chile 2040 para los efectos de poder situarnos en ese contexto. Y por eso es tan importante hacer la masa crítica, entendiendo que la política debe cambiar. La política no puede seguir mirándose el ombligo. La política no puede seguir resolviendo solo los problemas de la política. La política tiene que entender que generar perspectiva, generar y soñar y construir el Chile para los próximos 20, 30 años es fundamental.